La Fiscalía del Estado logró la vinculación a proceso de un sujeto que fue detenido al estar relacionado en el robo de un negocio y deberá permanecer en prisión preventiva durante un año. Se trata de Antonio N. o Salvador Eduardo N., quien junto con varios sujetos ingresaron el pasado 8 de noviembre a una tienda comercial de electrodomésticos que en sus instalaciones tienen institución bancaria. Como medida cautelar, el juzgador ordenó prisión preventiva durante un año, mientras que las investigaciones continúan por parte de los elementos de la Unidad de Investigación de Robo a Negocios y Casa Habitación para dar con el paradero y detención del resto de los participantes, informó Luis Severardo.